Saludos, yo soy Omega y hoy vamos a jugar por primera vez al Multiversus, así que let's go. Let's go. Es un poco Smash este, ¿no? Parecido. ¡Hostia! ¡Se gala! ¡Toma! ¡Vamos! No termino de pillar yo esto. Me está pegando duro el Mama Yema este. ¡Vámonos a tu casa, Bobo! ¡Puto! 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 ¡Nada, me va! ¡Nada, me va! ¡Mama Yema! ¡Me hecha! ¡Puto! 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 ¡Nada, no fue a mi caso! ¡Hombre, está al 70% ya! ¡Está muerto! ¡Osa! ¡Y tiene un huesito roto! ¡Puto! ¡Pstst! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la primera! ¡Venga, siguiente compadre! ¡Mirale cómo vuela Batman! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres la revancha? ¡Sí, quieres! ¡Venga! ¡A ver qué tal se nos da la revancha con este man! ¡Pero si es malísimo este pago! ¡Le estoy pegando una puta paliza! ¡Hostia! ¡Mirale! ¡No! 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 A ver, la verdad es que los dos damos bastante pena jugando a este juego, pero hay más que de. Ahora os gasamos. Se que es muy malo jugando, no se si es un bodo o no, pero es muy malo. Hostia. Me revienta, me revienta. Es un milagro que nunca haya echado todavía. Ahí me va a echar el hijo de puta. Toma, bobo. Si te hago un 2-0, retírate del juego, chaval. Literalmente es mi segunda partida. Sí. ¡Ojo! Hostia. ¡Vamos! Que soy buenísimo en este juego, loco. A 161 me ha dejado el cabrón. Me ha pegado, me ha pegado duro, eh. Toma y se pone a saltar a la bomba con el lazo, la verdad. Qué feo. Bueno, fácil equipo. Una recompensa desbloqueada. Pide Kriptonima y combate aéreo. Ah, vale. Conformar usando los campeones, te dan cosas. Estas son Rick y Morty. ¿Está Rick y Morty en el juego? ¿Están Rick y Morty en el juego? No, no están. A Steven le puedo usar. Vamos a probar a esta. Es que Steven no me cae muy bien. Hostia, cómo pega Lebron. Este ya pilota más, ¿ves? Hijo de puta, qué baliza me está pegando. Qué perro. Este me gana, eh. Te lo he visto. Este mamahuevo me gana. No, vale, vale, vale. Tiene pinta de que aquí se va a acabar el video, chavales. Muchas gracias por haberlo visto. Suscribiros, dale a like y ya está. Y si queréis más multiverso, pues me lo decís. Que probablemente vuelva a jugar cuando metan a Rick y Morty. Venga, tonto, muerte ya. Joder y joder, puto. De cuando una puta bola de basket gana a una putísima espada. ¿En qué barrio? ¿En qué barrio? ¿Puedo morir? Por favor. Gracias. ¿Qué es esto del pastel? ¿Qué es esto del pastel? ¿Qué es el pastel? No sé. ¿Que se coge el pastel o qué? ¿Qué se hace con el puto pastel? Lo he cogido él al final. Ah, que te recuperaba vida de locos. Me duraba a mí bastante bien, la verdad. Sí, lo he cogido con una gana con fortuna. Vamos, bobísima. Hostia, chaval. Vaya paliza me está pegando el hijo de puta. Me ganó. Me ganó. F. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, el primer contacto con el multiversus. La verdad es que está bien. Como siempre, en un juego online, pues, o te toca a alguien que no sabe o te toca un tryhard y te parte la pura cabeza. Bueno, que tryhard tampoco era. Estaba a nivel 10, tampoco estuviera a nivel 99, pero nada. Un repaso increíble. Así que nada, a mí me ha gustado el jueguito. Es posible que lo vuelva a jugar. Sobre todo, si entran Trek y Morty en el plantel, ten por seguro que es lo que jugaré aquí si puedo. Porque, claro, supongo que habrá que comprarlos o algo. Y nada, suscribiros y tal para ver qué más mierdas voy subiendo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!